Adviento es el tiempo litúrgico de cuatro semanas en la iglesia católica donde preparamos nuestros corazones para la venida de nuestro salvador. El tema de esta primera semana de Adviento es la esperanza. El desafío para nosotros es que no comprendemos del todo qué significa en realidad la esperanza, porque hemos diluido su significado. Con frecuencia decimos, espero que no llueva hoy, o espero que mi equipo gane el juego, o espero que la tienda no esté abarrotada. Estas supuestas esperanzas no son realmente esperanzas, sino que son simplemente deseos y anhelos. La esperanza es mucho más de lo que yo desee o quiera. La esperanza no se trata de un mero optimismo, aunque las personas esperanzadas suelen ser optimistas. La esperanza tampoco significa que las cosas serán fáciles o agradables. La vida es a veces difícil, y para numerosas personas en todo el mundo es casi insoportable. A pesar de todo esto, aún podemos tener esperanza. La esperanza que nos eleva en las buenas y nos sostiene en las malas. El dolor mira hacia atrás, la preocupación mira alrededor, mas la esperanza mira hacia arriba. La esperanza es la capacidad de dar el siguiente paso, incluso cuando no podemos ver el camino que tenemos por delante. Vivir sin esperanza no es vivir, es sobrevivir, es simplemente existir. La persona con esperanza tiene el poder equivalente a 100 personas que no la tengan. Si tenemos esperanza, poseeremos un poder increíble y haremos lugar para Cristo en nuestro mundo. Debido a tener esperanza, somos personas buenas. Debido a tener esperanza, somos buenos con otras personas. La esperanza de Adviento se trata de estar preparados para el gozo, sabiendo en lo más profundo de nuestro ser, que este gozo transformará el mundo y hará que valga la pena vivir nuestras vidas. Lo que el Adviento nos enseña, lo que la historia de la salvación nos enseña, lo que la historia humana nos enseña es que la esperanza lo es todo. ¡Gracias!